Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Iniciamos con el sorteo de balota, donde puedes ganar sin contar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos nuestra primera balota, que es la número 23. Dos, tres. Segunda balota, la número 16. Uno, seis. Tercera balota, la número 13. Uno, tres. Cuarta balota, la número 26. Dos, seis. Quinta balota, la número 30. Tres, cero. Y la Super Balota que entrega este espectacular acumulado es la número 16. Uno, seis. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Primera balota, la número 25. Dos, cinco. Segunda balota, la número 24. Dos, cuatro. Tercera balota, la número 33. Tres, tres. Cuarta balota, la número 36. Tres, seis. Quinta balota, es la número 13. Uno, tres. Y la Super Balota que entrega este gran acumulado, la número 15. Uno, cinco. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co. ¡Gracias! ¡Gracias! Tes, tres.